Música El TUB-CC3 tiene 33 años de vida institucional donde realmente ha pasado por un sinnúmero de problemas. En el año 92, aproximadamente, donde compraban a los de 60 carros, muchos accionistas han sido bastante golpeados en esa época por el tema de que se daban los carros liberados. El Ibermoto nos ha apoyado bastante en todo. Ha sido un salvavidas y aliado estratégico para que TUB-CC3 sobreviva. Nos ha dado crédito directo donde realmente ahora estamos cumpliendo fielmente y es más, tenemos ahora el empuje y el apoyo para seguir trabajando. Mercedes garantiza una inversión. ¿En qué sentido? En que el tema del combustible no tiene punto de comparación con ninguna marca y el combustible es dinero efectivo. Número dos, el post-venta. Es un tema que te da seguridad. La recomendación, obviamente, 100% por Mercedes. Música 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 Música